Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylin, bienvenidos a Catracha en El Salvador, ¿cómo han estado? Espero que súper súper bien, pues miren, ahorita me acabo de cambiar la gasa para las amigas que yo sé y los amigos que me van a preguntar, ¿cómo has seguido de tu mano, Maylin? Pues les cuento que estoy mejor, gracias a Dios, ya son tres semanas, ya todo es diferente que los primeros días, ¿verdad? Lo que sí todavía es el labio, ¿no? Ese todavía, yo creo que así me va a quedar, deforme, porque como no fui para que me pusieran las puntadas por dentro, supuestamente necesitaba dos puntadas y como no fui a hacérmelas, las dos puntadas, entonces ya se me sanó por dentro, ya se selló, pero no sé si va a quedar así con ese bultito, pero bueno, ahí estamos trompuditas, ¿verdad? Con un poquito más de carne. Bueno, este, ¿vieron el título que le puse al canal? No sé si muchos de ustedes van a saber quién es Tommy 1-1 o Tommy 11, pero yo creo que la mayoría ya saben, porque estamos hablando de una personita maravillosa, hermosa, quien se ha viralizado aquí en YouTube y en otras redes sociales. ¿Por qué quiero tocar ese tema? Permítame un momento. Ok, la razón por la que quiero tocar ese tema es porque una persona muy especial para mí, que adoro con todo mi corazón, me escribió y me dijo, ¿verdad? No voy a decir quién es porque no vaya a ser que no le guste. Entonces me dijo, oye, este, ya viste a este niño Tommy que este y este y esto y acá me gustaría que hicieras un video, platicaras sobre él. Entonces le dije yo, no, todavía no, haz un video, por favor, perdón, ya que a ti te gusta, me dice, pues defender mucho a las personas o dar tu punto de vista. Entonces yo quiero que tú también hables sobre él, ya que tú eres youtuber, me dijo él. Y también pues me gustaría que tocaras ese tema, ya que mucha gente lo está haciendo. Tantos canales pequeños como canales de millones de suscriptores. Ok, entonces yo dije, bueno, mándame la información, vamos a ver qué puedo agarrar para un videíto y qué es lo que podemos encontrar, qué punto bueno le podemos ver y cuál es el punto malo que la gente le ha visto a nuestro adorado Tommy, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles porque yo de en sí me ha ganado el corazón. Tommy es un niño pequeño, es un niño pequeño quien supuestamente tengo entendido según vi en las redes sociales, desde pequeño siempre le ha gustado los youtubers, es chileno, por cierto, es de Chile el niño. Y él siempre quiso ser youtuber, siempre quiso grabar videos para YouTube. Una de sus personas a las que él más adora y creo que es una persona como en quien él se refleja y le gustaría ser como ella, es Germán. Hola, soy Germán. Sé que muchos lo conocen porque es un youtuber súper famosísimo. Además, a mí me gusta mucho. Hola, soy Germán. Me encantan sus videos. Siempre lo miraba con mis hijos. Entonces el niño en sus videos expresa, ¿verdad? Que le encanta Germán. ¿Cuál es el punto que yo vengo a hablar? Lo negativo que la gente tiene. ¿Por qué? Es envidia. Les voy a contar. Mucha gente le está teniendo envidia a este pequeño youtuber porque me mandaron varios videitos donde yo pudiera ver. Bueno, ustedes ponen Tommy11 o Tommy11 y se van a dar cuenta de que hay muchos videos de él, muchísimos videos. ¿Por qué? Ok, el niño hizo un canal, ¿verdad? Él dijo, bueno, me voy a animar, voy a hacer mi canal. Entonces hizo un canal. Creo que como a la hora se le habían suscrito 10 personas. La mayoría de personas eran de sus familias. Entonces el niño volvió a hacer otro videito diciendo que estaba feliz por sus 10 suscriptores. De allí como a las horas, creo yo, como a las 2 horas, el niño tenía 35 suscriptores. También volvió a celebrar y dijo que muchas gracias a sus 35 suscriptores. Los videos del niño llegaron a youtubers grandes y famosos por el caso de él. Según tengo entendido, pero esto es algo muy controversial porque una gente dice una cosa, otra dice otra cosa. Pero la que encontré más en YouTube, más fuerte, que dije yo probablemente esto sea, es que tengo entendido que el niño tiene un problema en el cerebro. El niño tiene un problema en el cerebro, aunque sus papás todavía no han comentado abiertamente qué tipo de problemas es el que el niño tiene. Entonces lo subieron a Facebook, lo subieron a Instagram. Los youtubers famosos también lo ayudaron. Entonces en cuestión de 3 horas, el niño había llegado a su primer millón en la historia. Una persona, ustedes saben que hay muchas personas como de tu rancho a mi rancho, de tu cocina a mi cocina. Son personas que han admirado mucho que los canales se han ido para arriba. La otra muchacha que se llama, ay ya me olvidó cómo llame esta cipota, pero es una cipota también que se hizo súper famosa, súper rápido. Pero jamás, jamás ninguna persona como Tommy, uno, uno. Él se hizo en 3 horas, amigos, en 3 horas. Tenía un millón de suscriptores. Él subió su primer video hace un mes, exactamente. Aunque abrió su canal en enero, él subió su primer canal hace un mes. Ve su primer video, lo subió hace un mes. Y que creen, ahora tiene 7.000 millones de suscriptores en un mes. Entonces, a causa de eso, quiero comentarles cositas que van a ver en el niño cuando lo busquen, ¿verdad? En su video. Él siempre anda un parchecito en su ojo. También, una de sus manitos no le trabaja al niño. Tiene su manito mala. Entonces, sus padres le han comprado un teclado a él especial para que él pueda jugar videojuegos. Le encanta Minecraft, dice, le encanta mucho jugar Minecraft. Entonces, él con este teclado puede hacer sus juegos, ¿verdad? Ve con el teclado y esta mano, él puede hacer sus juegos. Creo en la mano derecha, no sé, depende de cómo esté el perfil de su cámara. Y entonces, ¿quién le ayuda a él? Sus familiares. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Han salido muchos youtubers también, pequeños, pequeñitos y canales grandes. Envidiosos. Diciendo que el niño no se merece todos esos suscriptores. Este, hubo un youtuber de un canal grande que se me hizo tan horrible como youtuber que es. O yo no sé por qué motivo, pero yo veo que hay mucha gente que le gusta seguir porque tiene millones. Tiene como cuatro millones de suscriptores. Son youtubers que creo que son como españoles, no sé, el idioma es diferente y que mira a tío y que no sé qué. Entonces, ese youtuber es bien grosero, habla bien horrible y a mí no me gusta porque yo digo, ok, aparte de él hay muchos. Yo digo, sí, está ofendido porque tal vez él ha trabajado cuatro, cinco, seis, diez años para tener cuatro millones de suscriptores y Tommy solo ha trabajado un mes y tiene siete puntos millones y me imagino que va a ir para arriba. En los comentarios pude ver que mucha gente le decía, Tommy, ¿te sientes feliz? Porque en un mes vas a agarrar tu placa de cien mil, vas a agarrar tu placa de un millón y probablemente vas a agarrar la placa de los diez millones de suscriptores. Así que eso va a ser lo mejor para el niño. Me imagino que sus padres están emocionados y el niño también, ¿verdad? Ahora, lo que les iba a decir, esos youtubers que lo critican, que dicen que hay, que la gente por lástima está suscrita a ese canal, que la gente aquí, que la gente allá, que el niño no vale la pena, que sus videos son payasadas, que no sé qué. Yo les voy a decir algo, él se ve un niño muy dulce, le encantan los animalitos, tiene siete perros, un gatito, un gallo y creo que una gallinita. Así que él es feliz con sus animales. Los videitos de él son videitos cortos, más que todo los videos de él son para agradecer al público. Tiene muy pocos videos, pero igual él sí ve algo que le gusta, pone cámara y dice quiero agradecerles por esto, me imagino que está feliz. Pero yo, de mi parte, yo me sentí emocionada cuando vi que un niño tan pequeño pueda tener tantos suscriptores en tan poco tiempo. Yo no siento ningún celo. Yo tengo mi canal de Catracha en El Salvador, he trabajado duro para los suscriptores que tengo. Yo sé que mucha gente le puso a él que ni el contenido le servía. Ay, disculpe, que hoy se me alborotaron, como he estado lloviendo, se me han alborotado las mosquitas. Ya saben que vivo en El Salvador y aquí, cuando calientito y la lluvia, se nos viene, ¿verdad? Entonces, mucha gente tiene así, como el enojo. Yo digo, no deberían de enojarse porque un niño ha crecido tan rápido. No deberían de enojarse por la bendición. Uno no sabe, el niño está feliz, está contento. Dice que nos va a traer contenido de Micra, que él va a jugar. Sus sueños se están cumpliendo. ¿Por qué? Cada quien tiene la bendición que quiere. Como yo les digo, yo he sido una muchacha, yo tengo un año más, un poquito más de un año en Catracha. Ya vamos a llegar a los 40 mil seguidores. Y yo estoy feliz con lo que tengo. Lo que me ofendió fue ver tantos canales, viendo que el niño es una dulzura, que el niño es un amor. Como les digo, búsquenos, Tommy1-1. Yo sé que a algunas de ustedes no les gusta ver los niños. Pero para que sepan de qué estoy tratando, ahí van a salir un montón de videos. Tanto buenas críticas como malas críticas. Las buenas críticas me gustaron porque muchos dijeron que qué felicidad, que el niño estuviera creciendo. Pero las malas críticas no. Porque nosotros como youtubers, y se los digo a los youtubers grandes, no creo que este video llegue a un youtuber grande. Pero si llegara, se me hace tonto que estén criticando a un niño, faltando el respeto, diciendo malas groserías. Diciendo, ah, ¿y qué hay? ¿Para qué lo van a pegar? Si como quiera, si está enfermo, se va a morir y que se muera. Eso, qué horrible, qué horrible que un youtuber se exprese de esa manera solo por celos. No importa el tiempo que el niño tenga que estar aquí. Y esperemos en Dios que tenga larga vida, que el niño sea un youtuber famoso. Aquí todo el mundo lo va a conocer. Si en un mes tiene 7 puntos, millones y medio, se imaginan cuando él tenga un año. Yo creo que va a ser, esto va a ser historia, amigos y amigas. Historia. Porque han habido muchos youtubers que han crecido rápidamente. Han habido youtubers que han llegado al millón en meses. Pero que llegues a un millón en tres horas. Eso es, como que dicen, lo más viral. O sea, este es lo más viral que puede haber. Y este niño le va a ganar, yo creo que a muchos, muchos youtubers. Y el tiempo que Dios decida dejar el niño aquí, ese va a ser el tiempo perfecto. El tiempo que Dios quiera que Tommy esté con nosotros. Que Tommy comparta sus videítos, así sea de sus gatitos. Así sea de sus perritos. Así sea de sus videojuegos. Pienso que es un niño que se merece todo, 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 todo. Porque es súper dulce. No solo él. Si muchos niños lo hicieran, está bien. Pero el punto del video es, los youtubers celosos. Dejen de criticar. Les gustaría a ustedes tener todos esos millones de suscriptores. Bendito sea Dios, el niño lo pudo conseguir. Sé que hay muchos niños trabajando por hacer crecer su canal. Se los digo yo por experiencia propia, porque yo tuve un canal de videojuegos. Donde yo era feliz con los niños, porque ellos se habían acostumbrado a mí. Yo los quería como si fueran mis hijos. En aquel tiempo, el canal mío, bueno, todavía existe Juegos con Miley. Le borré muchos, muchos juegos. Yo jugaba videojuegos con ellos. Yo jugaba Free Fire. Jugué, creo que en unas ocasiones, Minecraft. Jugaba Roblox, era el que más jugaba. Y se me unían muchos niños al canal. Muchos niños y la mayoría me decían, hola. Hola Juegos con Miley. Yo soy nueva. Yo soy nuevo. Estoy creando un canal. Me gustaría que me promocionaras. Y yo promocionaba muchos esos canales pequeños. Porque a mí me daba pesar. A veces las mamás me escribían. Hola Miley, sé que eres una persona mayor. Pero me gustaría que promocionaras a mi hijo. Él está empezando en un canal. Y entonces yo los promocionaba. Y a veces se les iban a suscribir. Pero los niños con 10 suscriptores. Ellos se ponían felices. Y cuando llegaban a 100 suscriptores. Ellos, ay Miley, ya tengo 100 suscriptores. Yo les hacía directos. Porque hacía muchas promociones de tarjetas. Hacía sorteos de tarjetas. O ponía cualquier cosita en el video de YouTube. Y decía, si alguno sabe en qué minuto fue. Y si lo vieron a este minuto. Díganmelo. Y se va a ganar la tarjetita. Yo compraba muchas tarjetitas. Todos los videos fueron eliminados. La mayoría. Yo compraba muchas tarjetitas para dárselas de 5 y 10 dólares. A los ganadores. Para que ellos pudieran comprar cosas en Google Play. Como para Minecraft. Para, bueno, los juegos que ellos tuvieran. Los juegos que ellos tuvieran. Con esa tarjetita ellos podían comprar. ¿Verdad? Las cosas que el juego pedía. Entonces yo me sentía muy emocionada. Al ver que los niños, pues, decidían. Este, se les suscribía a la gente. Esa fue una de las cosas por las que yo perdí la monetización en el canal. Porque yo estaba monetizada en ese canal de juegos. Pero en ese tiempo a mí no me importaba mucho. Porque yo vivía en Estados Unidos. Trabajaba mucho. Entonces, más que todo. El canal era por divertirme yo y mis hijos. O mis hijos y yo, ¿verdad? El burro por delante. Mis hijos y yo. Ya que mis hijos. Ellos eran, mamis, juguemos. Entonces yo en mis tiempos libres. Cuando salía a trabajar. Hacíamos comidita. Hacíamos tarea. Nos sentábamos a jugar una o dos horas. Todos mis hijos. Heidi. Alexander. Mi hijo varón. Angie. Y yo. Y la Rubi estaba bien bebé. Y a veces se unía Jocelyn. Mi hija Jocelyn también. Y jugábamos todos. Y la pasábamos súper bonita jugando en directo. Y con otros amiguitos. La verdad que era muy divertido. Así que yo me pongo contenta que nuestro niño Tommy. Este feliz de tener todos esos millones de suscriptores. Y todas las personas que lo han apoyado. De verdad que Dios las bendiga. Yo no sabía de él. Miren cómo se ha viralizado. Que yo no sabía nada de él. Hasta que esa personita especial a la que yo amo. Con todo mi corazón. Fue la que me dijo. Debería de hablar sobre esto. Y si vale la pena. Así que sigamos apoyando a Tommy. Si alguno de ustedes mis suscriptores no están suscritos. Vamos a ver el canal de él. Vamos a verlo. A suscribirlos. Y a seguir a nuestro niño Tommy. Para que Dios los siga bendiciendo. Y los que son envidiosos. Que llore el que tenga que llorar. ¿Verdad? Pero. Y que ría el que tenga que reír. Y ser feliz. Sin nada más que decir. Gracias por el apoyo al video. Los quiero con todo mi corazón. Que el eterno me los bendiga. Grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Besitos y abrazos para todos. Shalom. 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 Shalom.